Saludos, estos son los ejercicios del libro de Colneder II, donde hablamos del tresillo sobre el tiempo fuerte, ejercicio número 74, ahí tenemos indicaciones de intensidad, pero también tenemos un calderón y tenemos tresillos, cuando llegamos al calderón, el calderón siempre nos detenemos ahí, 1, 2, 3, 4, ta, ti, ti, ta, triolata, 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 ta, número 75, en tres cuartos, tenemos también tresillos, pero tenemos cambio de intensidad, hay forte, piano, forte, piano y fortísimo, ejercicio número 75, 1, 2 y 3, triolata, ta, ti, ti, ta, triola, ti, ti, ta, triolata, ta, ta, para cambiar de dinámicas en el transcurso, ejercicio número 76, tiene ya ahora una negra ligada al tresillo, cuando utilizamos el tresillo decimos siempre triolata, pero si el tresillo está ligado, su primera nota está ligada a la anterior negra, entonces vamos a decir ta, o la ta, anulamos la sílaba tri, del triola, y vamos a decir ta, o la ta, listo, entonces 76, dos cuartos, 1, 2, triolata, ta, 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 o la ta, ta, triolata, ta, ta, o la ta, signos de repetición y un acento en el segundo pulso del segundo compás, ejercicio número 77, tiene tres cuartos, figura de blanca ligada a la primera de las notas del tresillo y marcaciones de intensidad de meso forte y fortísimo, yo buscando la nota, el automático, 77, 1, 2 y 3, ta, titi, ta, triolata, o la ta, titi, ta, ta, mayor vigor, 78 para marcar la relación de proporción entre 2 y 3, entonces tenemos 1, 2, titi, triola, titi, triola, titi, triola, sensación de dos corcheas y un tresillo, 79, tresillo, tresillo, tresillo ligado y varias notas con ligadura en el transcurso, corcheas y tresillos, número 79 en tres cuartos, 1, 2, 3, triolata, triolata, titi, 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 ta, titi, ta, ta, titi, triolata, ta, correcto, el 80 es a la inversa del 78, otra vez un juego de 3 contra 2 y tenemos 1, 2, triolata, titi, triolata, titi, triolata, titi, titi, frenamos siempre porque la proporción de 3 contra 2, ejercicio número 81 que corresponde a anacruza de la subdivisión, es decir, una corchea solita es la anacruza y entonces vamos a tener ahí un ejercicio que es también poco a poco creciendo y quiere decir que usted gradualmente en el transcurso del ejercicio va aumentando la intensidad sin correr y tenemos negra ligada a tresillo y ya lo demás está claro, listo, 81, dos cuartos, entonces decimos, imaginamos siempre, titi, 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 ta, para entrar correctamente en la última corchea de la subdivisión de dos cuartos, titi, 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 ta, titi, ta, triolata, titi, ta, triolata, 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 o la titi, ta, no puedo gritar mucho y ese ejercicio se repite. Ahora los ejercicios del 82 que son ejercicios con dos planos y lo vamos a trabajar con palma y en la voz decimos la parte superior, las mismas figuraciones, negra ligada a tresillos, tresillos, corcheas y negras, un, dos, tres y cuatro, triola, triolata, titi, ta, triolata, holata, triolata, titi, ta, correcto, hasta 82. Número 83, ejercicio con dos planos también en tres cuartos y con las mismas figuraciones y la misma ligadura que vimos anteriormente. Uno, dos y tres. A continuación vamos a ver varios ejercicios prácticos donde utilizamos el tresillo y los tresillos que vienen ligados también. La sugerencia es que cuando usted va a hacer tresillos que tienen tres notas diferentes repase siempre antes cuáles notas integran el tresillo y luego diga el tresillo en la rítmica para que sea capaz de aplicar la figuración en la entonación. Entonces las notas, la, sol, las notas del primer tresillo son sol, si, do, re, con la nota donde desemboca. Sol, si, do, termina en re, yo marco ahí triolata. Y ya sabiendo eso entonces voy con uno, dos y tres, sol, si, do, re, si, y el otro tiene a, si, si, la, sol, la, entonces el tresillo debe ser triolata, si, la, sol, la, entonces ahí tenemos ejercicio 84. Sol, uno, dos y tres, sol, si, do, re, si, la, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, sol, fa, sol, sol. Ese es correcto en notas absolutas, pero ahora yo también podría pensarlo de una manera diferente y decir que la tónica sol se convierte en do y entonces se mueven todos los nombres para efectos de tener una entonación funcional, solfeo relativo y entonación funcional, canto es la tónica, la supertónica, la mediante, la dominante y esa clase de cosas. Entonces aquí tengo el 84 en relativo, sol igual a do, no cambio la entonación, el sol es igual otra vez, pero le digo con otro nombre, do, eso no es en armonía ni es transporte, eso es relativización de la entonación de acuerdo a las funciones que cumple la melodía. Sol igual a do, un, dos y tres, do, mi, fa, sol, mi, re, do, re, do, ti, la, sol, la, do, ti, do, do. En el ejercicio número 85 vamos a tener otra vez tresillos y tresillos ligados, la misma historia, yo hago la, si, do, do, si, do, sol. Y debo marcar triolata y saber que eso es dos y dos sol para que me cae correcto. Cuando tengo el otro ejercicio sol, fa, mi, fa, triolata, sol, fa, mi, fa, fa, mi, re, mi, triolata, fa, mi, re, mi. Y así tenemos precisión por medio del ritmo de las notas que tiene el ejercicio. Aquí el ejercicio no puede ser cantado en absoluto y relativo con un solo detalle. En este caso, porque todas las notas son diatónicas, do es igual a do. Entonces no hay ninguna diferencia real entre cantar en do absoluto y do relativo, a no ser que haya accidentes que aquí no hay. Pero sí hay un detalle y es que la sensible en relativo es ti. Entonces donde yo vaya a decir si natural corresponderá a la nota ti y ti representa la sensible en relativo. Ejercicio número 85 En el ejercicio número 86 vamos a encontrar ahora una tonalidad de fa mayor. Ejercicio número 86 Y el ejercicio no empieza en la tónica de fa, sino que empieza en el quinto grado de fa. O sea, entro como en la nota de dominante. Entonces lo canto primero en relativo. Aquí digamos que es fácil porque los tresillos que voy a entonar son sobre notas iguales. Trío, la, trío, la, ta. Entonces ahí hay do, 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 re, 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 do. Digamos que es fácil porque son notas iguales y no es tan complejo hacer el tresillo. Todos los tresillos son iguales. Lo canto en relativo. Como el fa es mi tonalidad, entonces la tónica es fa. Y entonces la nota de empezar es sol porque sol es el quinto grado de fa. Do, 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 re, 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 do, 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 la, fa. Do, 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 la, fa. Do, 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 la, fa. Do, 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 re, 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 do. La, do, re, do, si, la, sol, fa. Dije que lo iba a cantar en relativo y lo canté en absoluto. Do, 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 re, re, re. Está bien, eso fue absoluto. Ahora, para cantar en relativo, cambio todo y empiezo desde sol. Mi, re, do, aquí este lag se convierte en tercera. Mi, re, do, sol. Un. Sol, 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 la, 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 sol, sol, mi, do. Sol, sol, mi, do. Sol, 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 mi, do. Sol, 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 la, 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 sol. Mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Y tengo la sensación de conclusión. Y también hay otro plus. Que es que todas las veces que yo cante en relativo, siempre lo que yo diga, los intervalos que yo diga, si estoy cantando en relativo, son intervalos reales. Cuando yo cante sol, la, siempre sol, la será una segunda mayor. Y cuando canta sol, mi, siempre sol, mi, será una tercera menor. Entonces, los intervalos en relativo son reales, siempre. O ejercicio número 87 está en la menor. Y tiene tres cuartos y una indicación de largo. Que significa que el ejercicio va bastante lento, considerablemente lento. Tiene tresillos con ligadura también. Y tresillos con diferentes notas. Entonces, los reviso primero. La, mi, do, la. Debería tener la, do, mi, la. Es un tresillo. Entonces, tengo tri, o la, ta. La, do, mi, la. Pero como vengo de ligadura, hago la, do, mi, la. Para que me quede correcto. Y el segundo tresillo que tengo, la, sol, fa. Y se emboca en sol. Y me voy a quedar como, tri, o la, ta. La, sol, fa, sol. Para que sea preciso. Tri, o la, ta. La, sol, fa, sol. Y al final tengo otro tresillo. Do, si, do. Do, si, do. Re. Tri, o la, ta. Me queda, do, si, do. Do, re. Y lo hacemos en tres cuartos largo. Hay una nota que está marcada como esforzando. Que quiere decir que a esa nota en particular se le hace un acento fuerte. La, do, mi, la, sol, fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, do, re, si, la, la. Tranquilo. Y luego el ejercicio número ochenta y ocho es un ejercicio otra vez en fa mayor. Con la diferencia que ahora entramos en anacruza de la subdivisión de dos cuartos. Una sola corchea en anacruza. Siempre que la corchea, perdón, siempre que la anacruza marca un ejercicio. El último compás complementa, suma entre los dos el valor de un compás. Entonces, la corchea que está al principio, al medio tiempo, se va a completar al final en el último compás. Este ejercicio en fa mayor. Y ahora sí lo canto en fa mayor. Fa, relativo. Digo, do, sol, 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 un, no, ti, 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 ti. Do, sol, 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 ti, ti. Do, sol, 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 mi, la, sol, mi. Do, sol, 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 mi, la, sol, mi. Do, re, mi, fa, sol, sol, mi. La, sol, fa, mi, re, re, do. Y ahí tengo el ejercicio en relativo. Cuando lo canto en absoluto. Fa, do, do, do. Ti, ti, ti. Fa, do, 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 la, re, do, la. Fa, do, 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 la, re, do, la. Fa, sol, la, si, do, do, la. Re, do, si, la, sol, sol, fa. Absoluto. En la siguiente sección vamos a tener todos los ejercicios que introducen el tema de los accidentes y de los B cuadros. Recuerden que el accidente es algo que sucede dentro de un compás y cuando se acaba el compás, si no lo marca otra vez, ya desaparece. Pero también dentro de un compás podría ser necesario desaparecer algo que acabo de escribir. Entonces se usa el B cuadro. El B cuadro es la anulación de cualquier alteración que haya, no importa si es doble sostenido, doble bemol, bemol sostenido. Los anula por completo. Y si quieres ponerlo otra vez, necesitas registrarlo ahí mismo o en el siguiente compás. Entonces, dependiendo del accidente, vamos a llamarlo de acuerdo a la tonalidad en que nos encontramos. El ejercicio 89 es solamente una ambientación. Sol, fa, sol, mi, do. Y ahora me muestra el mismo ejercicio, número 90, pero en vez de tener segunda como sol, fa, sol, mi, do, vamos a tener un accidente en el fa que convierte eso en segunda menor. Sol, fa, sol, mi, do. Pero como yo estoy en do mayor, en ese momento porque es mi punto de reposo, ese accidente se va a llamar fi porque es el cuarto grado que se alteró. Entonces tengo ahora sol, sol, fi, sol, mi, do. Y eso me va a recordar que el cuarto grado está elevado. El cuarto, no el fa. En este caso corresponde con el fa. Pero el fi representa al cuarto grado que se eleva en cualquier tonalidad. Se puede llamar fi. 91, tiene el accidente y como no tenemos un compás real, dentro del ejercicio 91 se va a accidentar el fa, pero luego se va a recuperar el fa natural. Sol, mi, do, do, mi, sol, fi, sol, fa, mi, re, do. El 92. Vamos a tener ahora, como hemos venido haciendo ejercicio de do mayor, de fa mayor y de sol mayor, vamos ahora a tener un ejercicio que tiene elementos de fa. Ya tuvimos el elemento de sol que es el fa sostenido. Y ahora vamos a utilizar en el contexto de do mayor un elemento de fa mayor que es el cuarto grado, que es la nota de si bemol. Pero como estoy en do mayor, esa nota que antes llamé ti, como le expliqué hace un momentico, la sensible se llama ti, cuando la sensible está rebajada a si bemol en do mayor. Se va a llamar ta. Entonces voy a tener el efecto de ta, que es séptimo grado rebajado. No es el si bemol, el ta es el séptimo grado rebajado de cualquier tonalidad, su séptimo grado. En este momento coincide con que el séptimo grado de do mayor es si bemol, en este caso, para el rebajado. Pero no es que siempre se llame ta al si bemol, es al grado. 92. El ta resolvió hacia abajo, y el do ti do, el ti, resuelve hacia la tónica. 93. Otra vez tengo la alteración prestada de sol mayor, y la voy a llamar fi, y cuando se borre se llama fa. Sol, mi, do, do, sol, mi, fi, sol. Recuerden que es un tono completo. Mi, fi, desemboca en sol. Mi, fa, re, do. Es lo que tenemos en 93. En 94 vamos a tener la mezcla de un elemento de sol y un elemento de fa, pero en el contexto de do mayor. Entonces ahí, como estoy en lo mayor, el fa con sostenido se llama fi, y el si bemol se llama ta. Cuando se borre el fa con sostenido, se llamará fa normalmente, y cuando se borre el si bemol, el ta, se va a llamar ti normalmente. Sol, mi, do, do, sol, fi, sol, fa, mi, la, sol, la, ta, sol, do, ti, do. En ejercicio número 95, ahora sí nos cambiamos de centro tonal. Entonces cuando yo me cambio de centro tonal, tengo que hacerme la pregunta, ¿quién es la nueva tónica? La nueva tónica es fa, y entonces a toda tónica mayor se le va a llamar do. Entonces cuando yo esté en el 95, voy a llamar do al fa. Digo do. Y ahí voy a tener una cosa, como ahora tengo fa mayor, el cuarto grado de fa es si bemol. Pero si el si bemol está borrado por un b cuadro, o sea que ascendió medio, el si bemol se cambió, y ahora no se llama fa, sino se llama fi, porque es el cuarto grado que se está afectando. Y cuando el cuarto grado vuelva a su estado natural con el si bemol, en fa mayor, será llamado fa. Entonces vamos así. Do, do, sol, fi, sol, fa, re, mi, do. Y siempre también el relativo produce la sensación de reposar con la nota do en la tónica, o sea, en fa mayor, en este momento. 96. Un ejercicio, regreso otra vez al do mayor, y el 96 tiene alteración de fi, cuarto grado, y borrar el fi para volverlo fa. Do, mi, sol, re, mi, fi, sol, fa, mi, sol, do. El 97 es un ejercicio en sol mayor. En sol mayor, ahora pregunto de nuevo, ¿quién es la nueva tónica? Es sol. ¿Cómo se le dice a las tónicas en mayor? Do. Entonces el sol será llamado do. Y la nota que está al lado, que es el fa sostenido, será llamada pi. Se dan cuenta que ahí veo un fa sostenido, pero no le digo fi, porque el fa sostenido no está cumpliendo la función de cuarto grado elevado. En este momento el fa sostenido cumple la función de séptimo grado de sol mayor, y por eso ahora, al estar al lado de la tónica, su función ahora es sensible. Y se llama ti. Cuando el ti se vuelva b cuadro, como sucede dos notas después, inmediatamente el ti se va a convertir en ta. Entonces un fa natural, que antes yo le decía fa en do mayor, ahora no, porque es el séptimo grado de sol. Y le digo ta, y le digo ta, y le digo ta, y le digo ta, y voy a entender al decir ta, que significa eso que el séptimo grado de esa tonalidad, que en este caso es sol mayor, está rebajado medio tono. Si lo canto en absoluto, lo que va a pasar es que usted al fa sostenido y al fa le va a decir fa, porque en absoluto no se hace diferencia. Sol, fa, sol, fa, mi, sol, re, la, sol. Ahora el 98. El 98 otra vez es mezcla de fa sostenido en do mayor, que es fi, y un si bemol que es ta, porque estamos en do mayor. Pero luego aparecerá borrado el ta, y se convertirá en ti, la sensible de do mayor. Do, mi, do, do, mi, fa, sol, fi, sol, do, ta, la, ti, do. El ejercicio número 99 es claramente un ejercicio en fa mayor. ¿Cuál es la nueva tónica? Fa. ¿Cómo le digo a la tónica? Do. ¿Y qué grado está alterado? El cuarto grado de fa mayor. Tiene un b cuadro y sube medio tono. Ese se va a llamar fi. Cuando el bemol regrese a su puesto en el cuarto grado, el si bemol se llamará fa. Ah, y tengo además, debajo de la tónica, la nota de mi a medio tono de distancia. En este momento, si la tónica es fa, y yo le digo do, la nota que está por debajo a medio tono de distancia es la sensible de fa, y se llama ti. Ahora el mi es ti. Así o más claro. Espero que no me estén enredando. Canto en relativo. 99. Do, ti, do, mi, fi, sol, fa, mi, re, do. Lo canto en absoluto. Fa, mi, fa, la, si, do, si, la, sol, fa. El ejercicio 100 vamos a tener también en el contexto de do mayor ejercicios que tienen el fi y el ta. Pero luego más adelante el fi se convierte en fa porque estamos en do mayor. Número 100. La, do, sol, fi, sol, la, ta, la, sol, fa, re, mi, do. Y estoy en do mayor. Y el ejercicio 101 tenemos ahora una situación con el sol mayor. ¿Quién es la nueva tónica? Sol. ¿Cómo le digo a la tónica? Do. ¿Qué notas tengo especiales? El fa sostenido en este caso es ti porque es la sensible de sol mayor. Cuando el ti sea rebajado por un b cuadro a fa natural, el ti se volverá ta. Y cuando el ti regrese, bueno, puede ser después de eso que regresa, otra vez será sensible de sol. ¿O cuánto en relativo? Do, do, sol, la, ti, do, ta, la, do, ti, do. Y en absoluto. Sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, sol. Y para poner en práctica un poco de este movimiento y esta cantidad de alteraciones de fi y de pa que aparecieron en el contexto de do, vamos a mirar algunos ejemplos. El 102. Sol, mi, do, uno, tres cuartos. Uno, dos y tres. Do, mi, sol, fi, sol, la, sol, fa, mi, mi, re, mi, do, do. En el 103 vamos a tener, ahora estamos en fa mayor. Al estar en fa mayor voy a tener yo una sensación de que estoy empezando en el quinto grado de fa. Entonces, ¿quién es la tónica? Fa. ¿Cómo le digo a la tónica? Do. ¿En qué nota empiezo? Do. ¿Cómo le digo al do? Sol. Y tengo alterado un B cuadro el cuarto grado de fa. ¿Cómo le digo al cuarto grado alterado? Fi. Entonces ese si natural que aparece ahí va a ser llamado fi. Y cuando ya el fi no esté, sino que aparece el si bemol, será llamado fa. Y termino en la nota tónica. Mi, re, do, sol, tres. Sol, fi, sol, mi. Sol, fi, sol, mi. Sol, do, re, mi, fa, sol, sol, mi. Sol, re, re, mi, do. Cuando cante ese en tonalidad absoluto, va a parecer que estoy cantando en do mayor al principio. Do, si, do, la. Eso parece que fuera. Pero cuando estoy cantando en relativo me doy cuenta que soy parte de fa mayor. Soy consciente de las funciones que estoy cumpliendo. En do mayor no va a pasar eso. En absoluto. Do. ¿Absoluto? Do, si, do, la. Do, si, do, la. Do, fa, sol, la, si, do, do, la. Do, sol, sol, la, fa. ¿Correcto? Es algo que usted debe conocer, entender y decidir cuándo lo puede aplicar. El ejercicio 104 tiene ahora una sensación de que estamos en do mayor, pero el ejercicio es bastante, digamos, ambiguo con eso porque tiene un fa sostenido que me da sensación de sol, pero luego el fa desaparece, luego regresa, luego desaparece y finalmente la nota del cierre es un sol natural, entonces eso podría ser una discusión un poquito modal del asunto. Puedo decirla simplemente como si estuviera en contexto de do. La, sol, fi, la, sol, do. Uno, do, la. Las tres notas que están entre paréntesis son para do, mi, sol, la, uno, dos, y tres. La, sol, fi, la, sol, do, mi, sol, fa, mi, sol, do, mi, sol, fa, mi, sol, sol, la, sol, fi, la, sol, do, mi, sol, fa, mi, sol, sol. Eso, modal, sería, pero después hablamos de ese tema. Y el 105 tiene también contexto de fa mayor y empiezo en el quinto grado, o sea, empiezo en sol. Entonces, la nota de do la voy a llamar sol. Y empiezo con un calderón. Sol, fi, la, sol, fi, la, sol, fi, la, sol, do, mi, tre, fa, mi, re, do, do. Y si estoy haciendo la versión en absoluto. Si, re, do, si, re, do, si, re, do, fa, la, sol, si, la, sol, fa, fa. Si, re, que no utilice el pa, porque no es el contexto de do mayor. Enseguida, los ejercicios que vienen tienen que ver con la escala menor eólica. La escala menor eólica tiene la distancia entre el sol y el la, es un tono. Entonces, no tengo la sensación de sensible que tengo cuando canto los ejercicios que son mayores. Entonces, aquí tengo el 106. Lo voy a cantar abajo. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Queda como bajito. 107. La, do, mi, re, do, re, si, la. Ese no me da imagen de que sea menor natural, porque no paso por donde está la nota característica, que es nota de sol. Pero tiene el contexto. De la, si, do, re, mi, re, do, si, la. Sería más un pentacordio de la. Ahora, 108. La, mi, fa, mi, sol, fa, re, mi, do, la. Ahí sí tengo la nota característica, aunque no llegué. Sol, sol, la. No la mostré arriba como un tono hacia la tónica, pero por lo menos sonó el sol. En 109, otra vez tenemos un pentacordio de la. O sea, las notas son la, si, do, re, mi, re, do, si, la. La, re, si, mi, do, la, si, la. El 110 es con la octava y esa sí tiene el sol. La, la, mi, sol, fa, do, re, si, la. Arriba. Este otro ejercicio empieza 111. Termina en la, pero está, notas alrededor de la, el la queda en la mitad. Notas por debajo del la y notas por encima del la. La, do, mi, mi, fa, sol, mi, la. El 112, la misma historia, pero terminamos en el mi, con lo cual me da una imagen bastante frigida del asunto. La, mi, re, si, do, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, la, sol, mi, fa, la, do, si, la. La, menor, natural. Ahora, en los ejercicios, el ejercicio que continúa es el número 114. Y en el 114, entonces yo tengo varios ejemplos de 114 hasta 120. Hay ejercicios que son más para enfatizar el tema que hemos estado viendo, que es las escalas de la menor, la escala, perdón, de la menor natural. La, uno, la, mi, mi, re, mi, do, la, re, do, si, la, si, do, do, si, si, la, la. El número 115, como está muy arriba, debemos empezarlo a ver si podemos, si no me toca, que de la mitad del ejercicio, talastear, cuando el rango está muy grandote, entonces talasteamos en algún momento, vamos a ver cómo me sale ahí. Mi, 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 mejor abajo. Mi, 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 fa, mi, re, do, si, la, si, mi, do, la, sol, fa, re, la, mi, mi, re, do, si, la, o, mi, re, do, si, la. Vale, mucho mejor. El 116. Mi, 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 fa, mi, re, do, si. Si, do, re, do, re, mi, 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 re, do, si, la, si, do, re, do, si, la. Se puede repetir haciendo el salto también. El 117 es un ejercicio también de la menor natural. Si, la, mi, la, mi, sol, fa, mi, re, do, si, la, mi, la, mi, sol, fa, mi, re. Mi, re, do, mi, si, re, do, si, la, mi, la, si, do, si, la, mi, re, do, mi, si, re, do, si, la. Trastearse para arriba está bien cuando uno sienta que está ahogando un poco la voz. En el 118. Cambios de compás de 3 a 4, de 2 a 3, de 3 a 4 otra vez. Uno, dos y tres. Mi, mi, la, si, do, si, la, si. Do, re, mi, 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 re, do, re, do, si, do, re, re, mi, re, do, si. La, 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 do, mi, re, si, do, si, la, la. El número 119 lo tenemos en las, en las dos páginas. Me pasa de esta página a la siguiente. Creo que lo puedo ver ahí. Voy a intentarlo. Voy a cerrar un poquito más. También anacruza y también en la menor natural. Uno, dos y tres. Mi, la, 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 do, si, la, sol, sol, la, la, si, 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 mi, do, mi, re, re, do, si, la, sol, la. Esa curva es maravillosamente la menor natural. Dos y la, sol, la, 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 la. Un tono por debajo también podría suceder en dórico e incluso en, sí, en eólico y en dórico. Sería bastante popular ese movimiento con la segunda mayor por debajo de la tónica. Y el 120 es el último ejercicio de esta guía número 2. La, 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 la Espero que les sirva de ayuda Esto es una referencia, una demostración Para poderse hacer un poco de idea Si hay dudas en tempo, si hay dudas en notas Nos puede ayudar La idea es que leamos mucho, que cantemos mucho Y seguro que todo va a mejorar en lectura, en afinación Y incluso en el proceso de musicalidad Un abrazo para todos Gracias